Hola, me llamo Margarita. Ah, tú eres muy bonita, soy Luis. Lo sé, gracias, tú eres guapo. Sí, pero soy pobre. No soy pobre, mi padre es rico. Te amo, quiero casarme contigo. Te amo también, necesitas pedir mi mano a mi padre. Sí, puedo pedirle la mano a su padre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.